Itzel Sandino, ¿con quién estás Itzel? Gracias Jorge, ya llegó uno de los consentidos del Super Estadio, no digo que el más guapo porque el zorrito se pone celoso, pero ya está Ernesto Campos con su famosa sección del trota estadios. Muy buenos días Ernesto, ¿cómo estás? Itzel, buenos días amigos del Super Estadio, muy buenos días. Pues estamos ya de regreso para platicar, les comentaba la semana pasada que estuvimos en California algunos días conociendo estadios, y uno de ellos fue la casa de los cargadores de San Diego del señor Fentanes, que estaban aquí con nosotros en la mesa. Un estadio ya de los más antiguos en la NFL con algo de historia, que tiene mucha cercanía con los animales, y ahorita en la cápsula vamos a ver y a escuchar por qué. Si bien en los deportes en Estados Unidos, la historia es una parte que cuidan hasta el más mínimo detalle, en la parte de los estadios la modernidad se ha ido convirtiendo en una prioridad, sin embargo, aún existen escenarios en la NFL que se resisten a morir, y uno de ellos es el Qualcomm Stadium en San Diego. Este escenario, llamado por muchos años Jack Murphy, en honor a un periodista local que se encargó de levantar la atención pública a la necesidad de contar con un buen estadio para incrementar el interés en la ciudad, está realmente cerca de México, pues solo 34 kilómetros lo separan de la frontera entre Tijuana y San Isidro, y a 42 kilómetros exactos del estadio caliente de los Xolos. Aquí juegan los cargadores de San Diego de la NFL y los aztecas del fútbol americano colegial, siendo ya los únicos inquilinos desde que los padres del béisbol de las grandes ligas se mudaron al Petco Park en 2004. Curiosamente, ambos cosos comparten la particularidad del amor por las mascotas. Mientras que la casa de los padres es patrocinada por una cadena de suplementos y artículos para animales domésticos, e incluso les permite el acceso una vez al año a uno de los partidos, en el Qualcomm una estatua de Jack Murphy junto a su perro es la recepción antes de ingresar a sus gradas. Pese a estar más cerca de Tijuana, México, que de otra gran ciudad en su propio país, este terreno de juego tiene momentos históricos que contar a sus visitantes, pues ha sido sede de tres supertazones y de dos series mundiales. Además, es el único en todo Estados Unidos que ha recibido ambos encuentros en el mismo año, 1998. Abrió sus puertas el 20 de agosto de 1967, y al acercarse a su primer medio siglo de edad, es considerado obsoleto por la NFL para traer a un nuevo superdomingo en el futuro. Para poder recibirlo, debe ser ya en otro lugar. Lo anterior ha traído lugar a muchos debates, pues la ciudad no está dispuesta a invertir en una casa para el equipo, mientras no le sean liquidadas algunas deudas por servicios pendientes. Los rumores de una mudanza a Los Ángeles existen desde hace ya mucho tiempo, y se han acrecentado por la construcción de un estadio multipropósito en esa ciudad, que no cuenta con una franquicia profesional de fútbol americano. Un dato curioso es que pese a todo el ruido generado por su edad, es un año y medio menor que el estadio Azteca, por ejemplo, fue parte de la propuesta de Estados Unidos para hacerse del Mundial de Fútbol en 2022, misma que perdió y que terminó ganando Catar. Es decir, que mientras para la NFL es un estadio vetusto, para la U.S. Soccer Federation era adecuado para recibir cotejos del torneo más visto del planeta. Hoy en día no puede visitarse a menos que haya un juego, y para llegar a él, se puede tomar el tranvía que parte desde la misma frontera de San Isidro, haciendo un transbordo en el centro de San Diego, lo cual explica la gran afluencia de mexicanos en los partidos de los Chargers. En esta zona de California, la afluencia de personas que viajan de Tijuana a Los Ángeles o viceversa es muy alta, y el Qualcomm, al menos así se llamará hasta el año 2017, es un elemento inevitable del paisaje urbano, ya sea que uno vaya a trabajar de compras o a la parte norte de California. Este fue el Qualcomm Stadium de San Diego, y la mejor manera de conocer el mundo es a través de sus canchas. Y pues sí, a lo mejor no es el mejor estadio que tiene la NFL, pero sí es un estadio bonito. Yo que lo conozco, digo, es bonito, pintoresco. Sí, pero ya se quedó atrapado. Ya se quedó, eso sí. En los ochentas. ¿Y qué pensarían si se cambia a Los Ángeles? En cierta forma, este equipo ya tiene historia con esa ciudad, es uno de los rumores, no han querido invertir en un nuevo estadio, aunque, bueno, como comentábamos, algo, digamos, pintoresco, interesante de ambos equipos que juegan en San Diego, es su relación con las mascotas, mientras que en el béisbol, que ya hablaremos en algunas semanas posteriores, el estadio tiene el nombre de una cadena de suplementos alimenticios, acá hay la estatua de Jack Murphy, que es el anterior nombre del estadio, con su mascota es quien lo recibe, ¿no? Entonces, tiene como sus detalles, sí requiere algunas cosas, no es un mal estadio, solamente está viejo, incluso formó parte de la propuesta para el Mundial de 2022, pero para la NFL y para los nuevos estadios que platicamos ahora fuera de corte, como San Francisco, como Dallas, como el de Nueva Inglaterra, pues sí es un estadio que ya está quedando siempre. Oye, además aparecen diferentes películas, ¿no? No recuerdo alguna de... Sí, hay varias películas de béisbol que son... Ah, claro, exactamente, cuando juegan ahí los padres, exactamente. Y, ¿te ves por qué me acuerdo? Porque alguna vez jugó la selección mecánica de fútbol, acompañamos a la selección, y cuando fue a reconocer el terreno de juego, se estaba filmando esa película. Entonces, nos tocó estar viendo la filmación de esa película. Mira, más anécdotas para el Jack Murphy. Y, bueno, antes de... Justo te iba a decir, bueno, tienes algo para mí, ¿no? Sí, antes de pasar a lo que trajimos para mostrar a los aficionados, y antes de que me reclamen por Twitter, hay cierto aficionado de los Tigres, al que me gustaría poner en contacto contigo, ya que no encuentras con quién discutir y con quién pelear, Víctor Alvarado, nuestro amigo de la Fuerza Mexicana de Fútbol, que está ligado a las elecciones nacionales. Sería bueno que platicaran ustedes dos a ver si... ¿Es tigre? No, no tenemos que hablar, solamente apostamos. ¿Vaca no también? Vamos a ver si Vic en la selección... El joven Vaca también le va a dar algo a tigres. Ese sí paga. Entonces, públicamente acepto, solamente que él diga que... Oye, Andrés Vaca también es tigre. Andrés también. Virginia Ramírez también. Virginia Ramírez también. Sé que invitarlos. Monserrado Olivier. Hay algunos que podrían entrar acá, pero Vic también reclamaba que nunca los saludamos desde el Super Estadio. Acá está y además lo estamos comprometiendo para que en caso de que el AVE sea campeón, pues invita a desayunar a todo el Super Estadio. Ándale. Estaría buenazo. Un desayuno de campeones patrocinado por Vic, que lo sigan también en la cuenta de Twitter. Y traes regalitos para nosotros, Ernesto. Así es, bueno, platicamos un poco a la gente que nos escucha en radio. Entre los souvenirs que vamos recolectando en cada una de las visitas al estadio, tenemos un gorrito que es con el color con el que jugaban antes los Chargers, que es un azul cielo, que de vez en cuando utilizan, lo utilizaron este domingo en su derrota ante los patriotas de Nueva Inglaterra, los poderosos patriotas. Y para los abonados al Super Estadio, tenemos un cesto que puede ser para libros, ropa, algo. Basura. Con el logotipo de los Chargers. Qué mal. No, bueno, sí puede ser para la basura, la oficina tiene razón. Le pones una bolsa de papel y ya tiras basura. Está bonita, ¿eh? Está muy bonita. Está bonito, pues sí. A ver, ¿cuál es la pregunta? Al primer abonado que conteste a la cuenta de arroba super-bajo estadio y también a la cuenta de arroba trotestadio. Así es. ¿Cuáles han sido los estadios en los que ha jugado el equipo de San Diego, de los Chargers? ¿Cuáles son? Esperamos su respuesta. El primero en contestar. Abonado. Que mande su número de abonado. Se lleve este bonito cesto de basura. Vámonos con Miguel Ángel Briseño porque, por supuesto, va a hablar de las cosas más maravillosas del mundo NFL.